Hola, soy Orrey y aquí estoy con Absolute Tennis Manager, un nuevo manager de tenis que he encontrado en la plataforma de Chio. Y bueno, vamos a echarle un ojillo. Veo un poco cómo puedo grabar bien este vídeo, porque lo ha hecho un poco raro. En mi caso no se termina de abrir en pantalla completa, está en modo ventana. Creo que además, aunque capture la ventana, luego abre otras ventanas que son diferentes, entonces tengo que andar haciendo algún trapicheo para que se pueda ver bien. Como vemos, el juego está en desarrollo, todavía no está en español, pero obviamente está en la hoja de ruta. Así que bueno, era interesante. Bueno, vamos a Inglés y empezamos. Aquí ya tenemos una nueva ventana, que como digo, de primeras no la vemos. Y a ver cómo hacía yo esto para... Para verla... aquí, vale. Vale, ahí vemos como... un poco de trapicheo. Bueno, aquí podríamos empezar una nueva carrera. La nueva carrera tarda bastante. Por lo que he visto, realmente creo que solo entrenas a un tenista. De hecho, no te creas un perfil de manager, sino directamente. O empiezas marcando. Bueno, dejes el modo, ¿no? Que puedes crear un jugador o uno existente y no... Bueno, opciones de residencia, pero no haces la opción del manager. Como digo, tarda mucho en hacer el arranque de carrera. No quiero salir de aquí, pero me voy a obligar a salir del juego. Así que bueno, vamos a salir. Volvemos a abrir. Como digo, es un poco engorroso cómo está hecho. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer que esto... De hacer funcionar esto un poco decentemente. Que para el tema de la grabación va a ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos... Como digo, poco a poco... Y viendo. Yo tengo mi partida creada con Carlos Alcariac. Como vemos, tenemos tenistas reales, pero no el nombre real. Hay un montón de tenistas y además... Pues hay datos reales históricos, que eso me ha llamado bastante la atención. Así que bueno, vamos a ver si cargamos la partida y vemos un poco el juego. Como digo, está en la plataforma de Ichio. Tiene un trial. Que puede jugar tres meses la temporada. Y bueno, como vamos a ver... Es el trial lo que tengo yo. Vamos a poder coger la versión completa, que es 19 euros. Me parece demasiado para cómo está hecho el juego. Aunque tiene un montón de opciones, ¿eh? Veremos ahora un poco cómo va. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra... Ya de nuestro tenista, el que hemos elegido. Luego, entre uno de todos los del ranking actual, yo creo. Aquí tenemos nuestro ranking. No tenemos todo nuestro acercado. Condición física, confianza... Bueno, tenemos esto. Edad y un poco reputación. El tema económico que tenemos. Nuestra sede, que la podemos mejorar. Y, pues... El tema un poco de entreno. Aquí no tenemos programa. Un poco tenemos nada. Información del circuito. El resultado. Bueno, esto supongo que cuando haya... Los grandes LAN. Los Juegos Olímpicos, las finales y la Davis. Si puede... Bueno, aquí incluso... Me ha hecho cosas raras. Bueno. Bueno, aquí sí que vemos tema... De las finales. Aunque, bueno... Como digo, tengo que andar aquí haciendo... Un poquito... Este... Este tema. Y... Bueno, vemos aquí un poco lo que dan, ¿no? Los últimos ganadores. Como digo, tienen resultados reales. Los tenistas tienen el histórico. Cara a cara, etcétera. Eso a mí me parecía bastante interesante, ¿vale? Así que, bueno. En ese aspecto... Bien. Pero bueno, aquí tenemos eso. Esas informaciones que ahora no tendremos... Nada. Mejores progresiones... El entrenamiento. Se llama bote pronto. Tampoco parece muy intuitivo que esto esté aquí. Pero bueno. Más o menos... Bueno. Esto aquí no... Mucho, mucho por lo que veo. No sé si todavía está en ello. Parece que sí. Bueno. Aquí supongo que se podría ver incluso progresión de todos los tenistas una vez que esté. Entiendo que esto sea así. Tema de lesiones. Hay una lista de lesiones. Yo creo que son random, ¿vale? Que esto de otra partida que había visto salían cosas diferentes. Porque el que más días tenía era... Creo que es Swatman cuando realmente no estaba lesionado desde el principio. Podría ser también... Pero creo que es random. Es un poco random por temporada. Bueno. Tenemos también otra pantallita que... Bueno. Lo voy a mostrar. Pero tampoco tiene... Gran... Gran misterio. Y eso un poco... Bueno. Por los premios... Bueno. Que no tenemos nada. Pues no... No hay nada que mostrar, ¿no? Entonces, bueno. Pues... Pues y más. Bueno. Y... Tarda en... Cerrar a veces o cargar. Ahora está cerrando esta ventana. Que no entiendo por qué está tardando tanto. Y... Bueno. Ese tema... Tiene ciertas carencias, ¿no? Para que el juego cueste lo que cuesta. Tenemos aquí el... El arranque. Y bueno. Vamos a ver más cositas que tiene el juego. Vamos aquí. Estamos en esa última semana. Entiendo. De... 2021. Y podremos allá... Pasar. Esto es... La pantalla en la que estábamos. Y el tiempo de carga... Estamos desesperando. En la que está bloqueado. Análisis de partidos. Bueno. Es posible que podamos ver... Cosas cuando juguemos. Tema táctico. Que diferentes tácticas. Con un nivel. Entiendo que podremos entrenar. Tema financiero. Pues... De momento un poco... Pues... Poca cosa. Tenemos del banco para pedir... Préstamos. Estamos en el tema... Médico. Tema de misiones. Tema de fisioterapia. Entiendo. Luego... No hay doctor. Fisión y... Tema personal, obviamente. Tema de idiomas. Tema de idiomas. Que... Parece que por defecto... Esto también es un poco random. Que a mí me suena en otra partida. Esto es diferente. En inglés es bastante más aprendida. Que tenemos el español. Obviamente en nuestro idioma. A tope. Y luego nos ponen algo ahí. En este caso chino y francés. Pero esto también se puede luego... Entregar. Aquí tenemos el tema de nuestras instalaciones. Está un poco al mínimo. Y aquí diferentes cosas que se puedan... Comprar. Tema de... Vista. Esto. Vamos a abrir aquí... Una ventanita. Que lo único que es para ver las... Ofertas... Que... Que tenemos en... Sobre... Sobre esto, ¿no? Sobre... Sobre este tipo de temas. Luego nos llegarán. Luego actividades que podemos hacer... Nosotros. Que ya digo. Ya tengo la duda si somos como tenista. O como entrenador. Son cosas de... De ocio. En algunas podemos ganar dinero. Como el casino. O lo de aprender idiomas. Etcétera. Stuff y sponsor. Esto. Incluso tenemos aquí la vía privada. También. E incluso el tema de vacaciones. De poder irnos de vacaciones. A diferentes sitios. Con los trenos. Es decir. Tiene unos detalles. Por encima de quizá de otros juegos. Pero... Lo juego ahora. Todo el tema de cómo... Funciona. Y cómo va. Quizá... Un poco engorroso. ¿No? Recuerden ese sentido un poco a... Una especie fantacamestro. Esa ocasión era un juego hartuguito. Se era un poco pesado. Como estaba hecho y demás. Y luego estaba muy bien. Y era muy profundo. Y estaba bastante bien. Bueno. Aquí tenemos el calendario. Y tenemos el tema de... Status. Que tiene que postulate. Podremos. Podemos. No sé si... Tampoco nos dice mucho en ninguno. Nuestro ranking quizá. Que vamos a aspirar a todos. Bueno. Haber cogido a otro. Y nada. Vemos aquí los primeros finales de la semana 2. Aquí está Milbone. Aquí está el... Panel Slam. Que vamos a... Registrarnos. Y vamos a hacer un torneo... Previo. No sé si Brisbane o... Voy a poner... Outplan. Venga. Y nos inscribimos en nosotros. ¿No? Aquí la planificación. De momento no tenemos nada. Y bueno. Aquí como nos hemos inscrito. Pues ya nos pone un poco. Que aquí jueves sería... Hola. Bueno. Esto es un poco diferente a otros juegos. ¿No? Que nos pone y nos marca las semanas. Donde son los torneos. Aquí es un calendario día a día. Donde nos estaría diciendo... Los días. ¿No? Que nos copan. Los torneos. Bueno. No sé si en Melbourne debería poner dos semanas. Pero bueno. Vamos a ver. Estás pensado de algo. No sé. No sé. Me pone pendiente de... Cat. No sé si está aquí. Para ver si pasamos. Contactos. No tenemos nada. Directorio telefónico. O sea, se lo carga. Vamos a hablar. Vamos a hablar aquí con... Pablo. No sé. Puede contactar en algo. Que aquí... Para imaginar. Equipo de entrenador. Vamos a usar entrenadores. Este es Andragassi. ¿No? Y parece que... Como vemos. Aunque... Ya digo que los nombres no son reales. Ver costa. Es correcta. Eh... No sé si habrá manera de poner los nombres reales. Son todos reales. A ver. Preparadores. No sé muy bien por qué nos pone aquí... Esto. Pues... Será que tenemos estos contactos. No sé. No sé. Aquí estarán todos los jugadores. Bueno. No lo sé. No sé muy bien cómo va esto. Las llamadas que hay. Los amigos. Los amigos. Robredo. Otros. Los enemigos. Y los enemigos. Que a lo mejor... Uy. Si hay unos cuantos, ¿no? Bueno. Este es el tipo de organización. No sé si habrá... Si estos son muy enemigos. Y... Es... O al revés. O esos son un poco enemigos. Y estos son muy enemigos. Muy enemigos. No sé. Esto la verdad es que... Como todavía no... No lo he hecho por lo menos. Aquí tenemos resultados. Que se podrán hirviendo de torneos. Los rankings. Y bueno. Lo que digo. Es un poco engorroso el juego. En cuanto a... A tiempos de carga. De hecho. No vamos a ver esto del salón de la fama. Porque... Me ha tirado más de un minuto. Bueno. Vamos a... A esto. No hombre es... Eso. Pero el ranking. Yo creo que está... Clavado a... A la realidad en... En el arranque del 2022. Por bueno. Eh... Rankings, ¿no? Es circuito masculino. Que yo sepa. No hay... Pero mira. La carrera no ha empezado. Y también tenemos un ranking de países. Que... Tiendo que este... Aquí incluye la TP-CAP. A lo mejor la Davis si la he visto. Aquí habla de grupo mundial. Así que ya tengo dudas, ¿no? De... Cómo estará... Montado esto. O si es sólo... A ver. Vamos a ver los torneos. No. La... La TP-CAP no. No aparecía en esas primeras semanas. Tanto entiendo que es... Que es sólo la Davis. Que aquí es cuando se juega esa TP-CAP. Tiene unas semanas. Y luego ya pasamos allá. Mira. Que hay Davis. De... 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 Y no sé si es exactamente el formato antiguo o que entramos no en esa primera ronda, que serán rondas iniciales de tal, sino a lo mejor se juega, no sé si se podría, no se puede filtrar. Bueno, no se ven más rondas, no sé si irá hasta la, a ver si habla de las finales, para que pueden ser, claro, no sé si esto son las finales o la final, que habla de finals, pero bueno, habría que ver un poco si hay rondas previas, bueno, vamos a ver más cosas, estábamos por el ranking, estadísticas, general, número auténtica, básicamente, desde la línea de fondo, desde la red, general aquí, puntos ganados, 6-0, varias estadísticas, no, bueno, aquí a este nivel parece que es bastante profundo, no, esto es como un buscador, por lo que entiendo, que se puede buscar por aquí, estos son jugadores, ¿no? Bueno, aquí hay que ver cómo están escritos, claro, no es magal, pero creo que ganadial, eso es, puedes buscar a quien quieras, entrenadores, bueno, para los físicos, mentales, fisioterapeutas, bueno, aquí hay más, a priori, eso aparece. Países, torneos, incluso árbitros, jueces de línea, vamos, no árbitros, jueces de silla, entienden, no lo había visto antes, Carlos Fernández creo que es, el brasileño, ¿no? Déjame el, yo no me acuerdo de las normas reales, pero sí me suena tan bien, así que bueno, ahí está, sí, vas a entender que estos serán temas históricos, ah, mira, los grandes, los grandes land, ¿no? Como vemos, la debo que tiene resultados históricos, los grandes land, David Kapp, Rusia es en el último año, ganados los mayores, ¿no? Que la temporada empezaban empatadosamente en el Big 3, y bueno, pues más, más datos, ¿no? Ya digo que lo del Hall of Fun, que ya nos desolosa por tenista, todos los torneos tarda un montón, no lo voy a dar, que ahí coloca una ordena por, creo que por victoria se llaman mayores, pero luego te dicen uno de los torneos totales, ¿no? Bueno, Jimmy Connors, 109 títulos ATP, Dominic Tinn, que pone aquí, uy, esto está mal, ¿no? Mayor, más, mayor, Dominic Tinn nos pone, suizo, y evidente, entiendo que esto sería Roger Federer, o debería ser Roger Federer, igual que aquí, en más títulos en tierra, nos pone Dominic Tinn, luego está cambiado aquí, de aquí Federer como español, y esto está un poco, un poco mezclado, y bueno, el salón de la fama. Bueno, luego pone aquí temas, otro tipo de pantallas, aquí esto sí que es, creo que no ha habido ninguna pantalla que se haya abierto nueva, si no, disculpa, ya digo que para grabar el vídeo tengo que ir canturando cada pantalla que se abre, nada, aquí, entiendo que esto ya serán temas como parámetros, ¿no? Se pueden cambiar, no sé muy bien a qué afectará, lo vamos a retirar ahí, y bueno, no sé muy bien, la verdad, no sé muy bien a qué se refiere esto, esto sí que son parámetros de configuración, vamos a cambiar la pantalla, esto es para seguir, ¿no? puede seguir a una, de los mayores, quiero seguir a finales, o de todos los torneos a finales, tengo que informar a más, favoritos, o sea que se gastó la marcada, a uno favorito, lo estamos viendo, lo pongo para, en este caso no me lo está cogiendo, bueno, en este caso no, no se ve, pero bueno, va a haber un poco igual, bueno, búsqueda, ayudas, y otras cosas, bueno, vamos a avanzar un poco, ya que hemos puesto, últimamente no puedo hacer nada, así que avanzo sin más, vamos a ver esto que hace, vale, bueno, aquí, vamos a ver si se ya queda, un clan en la semana 3, y nuestro programa ya está aquí marcado, a un clan email book, y bueno, por momentos y muchas más cosas, que el entrenamiento nos siga teniendo deshabilitado, entiendo que puede ser, porque no tenemos ni siquiera esta, aquí esto nos ha marcado 12, porque yo entiendo que podemos hacer cualquiera de estas actividades, esta no, esa tampoco, está deshabilitando, pero alguna se puede notar, en el calendario tenemos dos, dos cositas nuevas aquí, que entiendo que son, nuestras inscripciones oficiales a los torneos, que aquí sigo diciendo lo de registrado, registrado, no sé si, entiendo si será por esto, no, bueno, y el plan en, que a priori esto no, no cambia, no cambia nada, eh, creo que es aquí, en contactos, cuando, hay algún ofrecimiento, o algo así, de algún, entrenador, no sé si a lo mejor lo podemos llamar, podemos hacer algo, no tenemos negociaciones, ¿no? en español, a ver, y aquí a priori no podemos hacer nada esto así que vamos a avanzar y bien un poquito esto bueno actividad no nos baja a 8 no sé qué ha pasado se ha dado tarde y se para la actividad orden marca esto una hora no lo sé el lenguaje así que queremos aprender inglés que no es esto ya tenemos un poquito más aprendido hemos hecho hoy una actividad aprendemos bastante lentamente tema táctico no sé si estamos entrenando algo aunque esto tampoco podemos hacer mucho y no tenemos que dar el tema de que no tenemos estado no tenemos sponsor pero tampoco sé muy bien cómo cómo hacerlo estamos en la semana 51 no me estoy fijando si esto va pasando día a día el 22 de diciembre creo que está pasando día a día es un avance lento si estás avanzando día a día mira ya tenemos aquí algo y en contactos mico alexandro taliano respuesta de la propuesta no sé se ve que es la propuesta a ver que esto lo abre en ventana nueva para que lo veamos aquí esta propuesta adquiere un contrato de ocho meses podemos decir es un preparador mental vale no ha respondido ocho meses vale o hacemos un año hacemos un año proponemos uno de un año un año dos por ciento venga ese nos vale nico quiere un bono de ochocientos ochenta dólares por ganar un bueno me parece bien y enviamos hemos enviado a la respuesta no sé si aquí ya no lo voy poniendo ese es el directorio y no hay llamadas ni nada pero bueno tenemos allá la negociación en curso que habrá que ver cómo avanzando avanzamos avance y como vemos es muy lento día a día pero bueno tienes mucha mayor tenemos aquí dos ofertas que es una pista de tierra vamos a poner aquí cómo irá esto luego cuando pongamos la 27.000 dólares tenemos 25.000 entonces no la hacemos aquí tenemos una piscina que son 10.000 más o menos lo mismo no para que sepamos un poco esto lo mismo y y realmente pues no estamos en condiciones no de de gastarnos ahora tanto dinero en infraestructura actividades y el calendario que sigue aquí nos sigue poniendo los dos entiendo que será porque tenemos esos dos torneos 23 es que no hemos pasado ni de un día se separa el tiempo y en cuanto hay alguna cosa ahora sí estamos tenemos un correo más bueno hemos recibido la oferta esta que yo creo que esto es de antes que y seguimos aquí de momento esperando respuesta hay un avance muy lento que te permite pues tener mucho control pero un poco lento y todo al principio no estamos ahora viernes 24 a las 8 de la mañana es decir no no hemos dormido hemos dormido eso podemos hacer actividades nocturnas no en función a eso bueno vamos a ir al casino ahora no podemos es demasiado temprano depende un poco de de lo que hagamos entonces iremos consumiendo tiempo si son las 8 no sé esto si se consume si volvemos a hacerlo en inglés a aprender un poco inglés estamos aquí esto no es que haya subido pero bueno nos ha agotado ahí algo de de tiempo vamos a intentar bueno aquí nos habla esto entiendo que nos irá avisando desde en cuando que estos son tres meses no creo que sea este copa pero bueno me está diciendo eso bueno se hará un vídeo un pelín largo si queremos ver algún partido algún torneo pero bueno igual alguna oferta más pero ni las voy a leer estamos a la una es que ya digo el avance es lento y el progreso o sea que se pare no me parece mal pero es que se tarda bastante en llegar a esos puntos más ofertas que bueno por ver aquí esto es el week room bueno aquí nos habían unos 12.000 tampoco nos interesa debo que económicamente no estamos para latiar cohetes así que a ver si avanzamos avance lento bueno esto no esto se ha quedado ahí estamos mirando a ver si está puesta la oferta que le hicimos y nada seguimos avanzando las ofertas de tema de la instalación pero pero poquito más 25 son más 10 26 pero bueno yo creo que voy a hacer un cortecito aquí y y cuando bueno si firmamos alguno o empezó el torneo volvemos bueno ha aceptado Nico Alessandro Nico por tanto ya tenemos rehabilitado el tema de entrenamiento ya tenemos rehabilitada la parte de staff que nos ha entrenado no tenemos un preparador físico bioderapeuta terapeuta no voy a ver este el doctor pero tenemos un preparador mental con ese calendario entonces ya se nos ha habilitado el tema del entrenamiento que entiendo que solo podremos entrenar mentalmente las opciones el resto no lo tenemos entonces no sé cómo hacer esto aquí hay un tema que se me ha habilitado una ventanita que nos dice esta reseta aquí no sé qué es esto aquí podemos sangre fría constancia 152% densidad bien pero ah voy a poner aquí vale sí que lo puedo arrastrar vale voy a hacer ahí todo lo de la zona de aumentar 1 más 8 bien prontito y el tema del estrés ahora está primero para quedarle supongo volvemos a poner esto para verlo esto es un poco diferente bueno voy a dejar como está un poco extraño esto también y ponemos una sesión también de la optimización mental y la gestión del estrés vale pues voy a avanzar un poco ya tenemos aquí ese tema que podemos entrenar esto aquí deberíamos mejorar o a priori podría ser así ya veremos este tema moral el tema físico lo estamos mejorando también mira que ya empieza a marcarnos esto y supongo que nos irá dando más información ¿no? esa sesión que tenemos dos horas con alexandrónico mira que no es 07 hemos hecho bueno pues al final tenemos ese plan de entrenamiento y aquí nos lo va a ir marcando no sé si esto se puede hacer que permanezca quiero ponerlo esto no me deja claro como aquí esto ha pasado pero tengo que irlo haciendo así cada día espero que no espero que no porque sería muy muy pesado no sé si puedo de alguna manera guardar algún programa o que te lo vaya manteniendo luego ya una vez que lo tengas ya contigo aquí no hemos conseguido mucho pero bueno hay que decir que he ido un día al casino y he palmado aunque solo hemos gastado 10 dólares entonces este es nuestro balance vale vamos a hacer un corte a ver si tenemos más el tema de staff o llegamos al tome vamos avanzando hemos tenido una propuesta de un patrocinador y luego me hablaban del tema del plan telefónico este o de tal y lo que hemos hecho es ponernos en contacto con Alex Corrella por ejemplo y ya tenemos una propuesta de Corrella para para entrenarnos es decir que también podemos nosotros pues ir por ahí preguntando y en este caso pues pues ha coincido entonces bueno ocho meses nosotros siempre vamos a intentar que sea de un año que ahora si todavía no estamos estamos ahora justo empezando enero y luego el tema este bonus bueno el bonus es bastante alto de Corrella no estamos para pagar tanto la baja y ahora si ya se nos va el presupuesto un bonus de 33.000 por ganar una TP500 hombre si ya ganamos una TP500 seguramente tengamos quiere hospedarse en tres estrellas bueno es que esto nos va a costar va a costar pasta bueno esto aceptamos y esperamos yo creo que también tengo aparte de eso no aquí tengo dos porque sigo esto esperando el de patrocinador este luego como digo aquí seguramente estén las llamadas probamos de primeras con con Pablo Carreño Carrero Busta y y bueno ya hablamos de buenas noticias y luego probamos lo de Alex Correte es decir que podemos llamar para ir completando nuestro nuestro staff un preparador físico por ejemplo podemos poner en contacto con este mismo venga y aquí se le envía el SMS y puedes tratar varios temas y bueno es por trabajar con el especialista así que bueno decimos que nos mande una propuesta y la recibiremos pronto y luego bueno resultado creo que no hemos visto nada porque porque no lo he puesto efectivamente un segundín este es el problema de este ahí vemos bueno ahora nos ha salido simplemente la pantalla esta de de propuesta pero bueno ahora vemos aquí la de la llamada que hemos tenido y que nos van saliendo aquí opciones para el contestador que bueno no hemos podido y aquí se selecciona el tipo de llamada que quieres hacer vale pues vamos a avanzar seguimos a aún la día 3 de enero lo digo que está bien porque tiene muchas cosas pero la verdad es que se hace se hace pesado simplemente llegar al primer torneo del año pero bueno es muy te permite eso llegando a bastante detalle con con el tema del staff y demás así que nada y el tema del incremento hay que hacerlo semana a semana no me ha gustado nada irlo haciendo y esto sí que es pesado y esto sí que tendrán que hacer alguna opción de grabar algún programa o algo porque si no se hace muy pesado pero bueno vamos a seguir avanzando y a ver si jugamos un torneo que tenemos un contacto más por lo que veo ah bueno es la propuesta de de este nuevo miembro del staff que vamos a venga vamos a aceptar todo ya está no lo estoy mirando si aún así aunque aceptemos todos enviar respuesta vale pues esto ya está sin estirar esto ya estaría esto ya estaría aquí ya tendremos las opciones de preparador físico que vamos a ir metiendo y bueno habrá que hacer lo mismo pero bueno lo dejaremos preparado no pongo esto para que no sea tan pesado es que yo creo que ya ese día ya no lo tengo pasado estamos a la una vale pues lo hacemos aquí y este aquí también bien y a ver como como toda la mañana lo mismo esto lo canse no puedes hacerlo todos los días etcétera etcétera que hay que organizar el viaje vamos a viajar con nuestro staff pues venga vamos a bajar esto va a costarnos bastante pero bueno viajamos con él los tres tenemos también un visioterapeuta aquí en media clase hotel de dos estrellas correo rechazó al final la oferta así que no lo tenemos cambio de temperatura que hay tienda de donde estamos eso validar luego la no sé muy bien qué diferencia entre otro así que bueno bueno vamos está calculando algo aquí no sé muy bien qué es lo que está haciendo camisando pero bueno todavía estamos en semanas previas como vemos están jugando torneos ya se han disputado los de la semana 2 los primeros ganadores y bueno ahora como decimos tenemos el el fisio que nos permite también pues ir recuperándonos de ciertas cosas que hay bastantes y estamos tocados de muchas cosas tenemos aquí en el mástico total tenemos muchas cosas en amarillo como que se pueden tratar tratar con un par de ellas menos pero bueno no sé esto habría que verlo bien en detalle la verdad es que hay mucha historia el tema del entrenamiento como hemos dicho que el viaje no sé entrena este que teníamos y demás pero bueno así tiene mucha historia el juego la verdad resulta muy engorroso llegas a un nivel de detalle muy muy alto pero tampoco tienes opción de hacerlo más más like bueno toca viajar bueno aquí como digo ya tenemos los primeros ganadores Sisypaz Sverev y Marinchil estos primeros ATP 250 y bueno torneos menores con Core Rider vaya viaje que tenemos bueno aquí se debe dejar el mapa ese viaje bueno supongo que no estáis viendo esta pantalla así que se ha venido aquí la pantalla de viaje es esta de aquí bueno se sale ahí del viaje y bueno seguimos avanzando ya no sé cómo es el tema aunque esto sigue trabajando en algo aquí estamos un día ya se abre el torneo hay una propuesta nueva propuesta y en este caso vamos a ver de quién de quién se trata es un médico estoy por la vía rápida así que esto ya está contratado por tanto tenemos aquí registrado cuadro principal viajando yo creo la semana con Jokovic Medvedev Gasper Rav Rasz Perruz y Kockat el Polaco bueno un cuadro bastante interesante en este torneo aquí nos hagan del corte aquí tenemos cuatro vamos a poner ahí eso porque entiendo que hay uno más que ya podremos tener también el médico aquí para que nos cuide un poco más vemos aquí en esta pantalla de detalle el tema del médico parece que también es médico de este otro tenista tenemos el número podemos preguntar por números a gente bueno la verdad es que tiene mucha como digo mucha mucha chicha bueno vamos a ver si nos acercamos ya por fin a jugar un partido que es lo que queremos todavía no hemos ni hecho uno bueno hoy se ahora el primero estamos allá 19 voy al partido estamos aquí pero no hay algo donde me diga contra quien juego o ver el cuadro o ver esas cosas aquí a burlan bueno esto nos va a la vista de detalle de esta del torneo que ya nosotros no guardamos información más que no esto no está el cuadro por aquí así que no me interesa mucho debería haber una opción de ver el cuadro pero bueno no lo veo bueno vamos a avanzar otra Dimitrov contra Grigor Dimitrov número 28 del mundo nuestro primer partido que tenemos ya mismo vamos avanzando aquí vemos el cuadro número uno no va aquí estamos contra Dimitrov mismo estilo que nosotros muchas veces estos son no desde golpear fuerte y demás ah bueno esperar que no estáis viendo esto supongo posiblemente allá vamos de una pantalla que se me haya saltado capturarla bueno vemos aquí el cuadro como digo ahora del número uno y ahí estamos en esa posición no sé si aquí vamos a darle aquí yo como pasa bueno nos tocaría nosotros pasamos a otra pantalla que vamos a capturar para que la veamos el partido que tenemos aquí el partido las estadísticas play games play set decisivo point play map play point se puede jugar a punto a punto que un tema más detallado de estadísticas plan de partido o sea a ver aquí hay tela también estrategia presentación bueno como digo bueno pues no vamos a hacerlo detalladamente aunque bueno por un punto aquí como vemos pues eh ganamos saque a esta velocidad y se puede jugar un juego nuestra ventaja finalmente ganamos el saque y bueno y vamos a jugar un set y esto se va simulando ahí rápidamente ahí hemos tenido opciones de break pero no lo conseguimos ahora que nos va a romper nos rompe y ganó el set dimitro bueno pues esto es el partido que bueno también tiene como vemos con los planes con mucho detalle muchas cosas la verdad que bastante completo nos está arrasando ahora en este segundo set 6 4 6 1 están flojitos en el segundo poco porcentaje de primeros bien con el segundo mal con los puntos óptimos ganados con el primero y el muy bien en red mucho ganador y bueno este ha sido el partido como vemos se sigue simulando el torneo la primera ronda ya que hemos caído rápidamente 5 puntos y bueno las ganancias son 4.680 dólares solo por estar en esa ronda hay que volver del torneo obviamente ah no vamos directamente a el vuelo acá no estamos más pero bueno así evitamos un viaje voy a poner la pantallita esa de viaje y volvemos a la pantalla original así que nada lo vamos a dejar aquí hemos visto un poquito como es este juego tiene mucho detalle mucho mucho detalle un poco engorroso el manejo un poco engorroso todo pero la verdad es que está bastante detallado este nuevo manager de tenis que hemos conocido así que nada espero que os haya gustado me despido hasta luego un poco engorroso un poco engorroso